¿Eras de mi esposo? Es una suposición, mija. No te asustes. Ese hijo puede ser de cualquiera. Esa es una chica resbalosa. ¿Pero de mi esposo por qué, mamá? Ay, es que se llevan muy juntos. Y que quiere ver a su hija. No sé si usted le daría un poco de permiso para que Ana pueda salir a ver a su mamá el día de hoy. Porque ya está en su último luto de muerte. Sí, pero si hoy Ana fue a ver a su mamá. ¿Cómo puede ser eso? Señora, aquí no ha llegado Ana, ni mucho menos nadie preguntando sobre la señora Josefa. ¿Que no ha ido? Pero si mi esposo fue y la dejó ahí mismo, en frente del hospital. No pudo haberse equivocado. A lo mejor es un error. Qué raro. Y Ana no ha llegado. No está aquí. Si la amiga, por favor, le puede decir que se puede venir urgentemente. Pero si tú la dejaste ahí en el hospital, ¿verdad? Sí, amor. Claro que la dejé ahí en el hospital. ¿En dónde más la voy a dejar? Ay, mi hijita. ¿Qué mal está eso? O sea, con ese del papá de ese escuincle que trae en la panza. ¿Y tú, mi amor? ¿Te podrías quedar esperando, Ana? Es que no trae llaves. ¿Y yo por qué, amor? No manches, esa chica ni va a regresar. Ya, mejor no me voy a dormir. Adiós. Buenas noches. ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude, por favor! Voy a tener a mi bebé. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué raro! Parece que detrás de esa puerta están gritando. ¡Toc, toc! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¿Pero a qué? ¡Voy a tener a mi bebé! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ve, abre la puerta! ¡No puedo! ¡Estoy encerrada! ¡Ayúdame a mí, por favor! ¡Claro que sí! ¡Espérame aquí! ¡Voy por más ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Mi bebé! ¡Voy a tener a mi bebé! ¡Ya voy! ¡Espérame! ¡Ojalá me ayude! ¡Porque me suele mucho mi panza! ¡Ya voy a tener a mi bebé! ¡Hola! ¡Disculpe! ¿Usted es un conserje, ¿verdad? ¡Sí, muchacha! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Es que necesito que me ayude a rescatar a una muchacha que está encerrada en su habitación y que va a tener a su bebé! ¡En serio! ¡En qué piso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ayudarla! ¡Vamos a dejar la jugueta aquí! ¡Bueno! ¡Sí! ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Hablo con los jefes de Ana. Del hospital. Ajá. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, aquí habla. Dígame. Para avisarle que su mamá acaba de fallecer. ¡Ya falleció tan rápido! Y que necesitamos que venga a recoger el cuerpo, por favor. Sí, está bien. Yo le digo. Gracias. Ok, está muy bien. Gracias. Nosotros le hacemos cargo de todo. Ok. ¿Qué pasa, amor? ¿Con quién hablabas? Eh... Hablaron del hospital. Que la mamá de Ana acaba de fallecer. Ay, amor. ¿De qué te preocupas si esa Ana ya nunca va a volver? Sí, pero estoy muy triste porque ella no supo cuándo se murió su mamá. Ni siquiera le puedo decir un adiós. Ay, pues. Ella sabrá. ¿Nos vamos a la empresa, amor? No, amor. Tengo que ir al hospital a recoger el cuerpo de la mamá de Ana. Vamos a velarla. Ash, déjate de reculeces, amor. No vas a velar a una señora que ni siquiera conoces. No son reculeces. Vamos a velarla porque es la mamá de Ana. No quiero que traigas a esa señora para acá. Y punto. Si la vas a velar, la vas a velar en la calle. O allá en el panteón. Aquí no. Pala, amor. ¿Por qué te enojas? Solo que ella es un ser humano y no se merece ir a la fosa común. Sí, pero no quiero que la traigas aquí. Da mala vibra traer un muerto a tu casa. Ayuda, por favor, mi panza. Ya vamos, amiga. Ya vamos. Listo, ven. Me duele mi panza. Ya hemos llamado a una ambulancia. Te estoy esperando abajo. Gracias, mi panza. Ya llegamos. Vale, déjame bajar. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? Ana. ¿Cuánto tienes embarazo? Nueve meses. Wow, ya vas a explotar. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Creo que voy a traer a mi bebé. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Tienes algún familiar o algo? ¿Ella es tu familiar? No, ella me ayudó a escapar. ¿A escapar? Sí, es que estaba encerrada en una casa. ¿Cómo? ¿Estabas encerrada, niña? Sí. Bueno, pues hay que llamar a la policía. No, por favor, por favor. No le llame a la policía. No, no estaba encerrada. Solo que se quedó la puerta cerrada. No, no fue que me encerraran. No llaman a la policía, por favor, señor. Mi imponso. Por favor, por favor. Ok. Hay que llevarlo al quirófano rápido. Señorita, voy a necesitar que se quede aquí, por favor, sentada. Y si ocupamos algo, se lo haremos a ver. Porque usted se va a hacer responsable. ¿Usted puede firmar el responsable de lo que le pasa a la paciente? Sí, claro que sí. Contarle que todo salga bien. Ok, muchas gracias. ¿Qué le pasa a la paciente? Pues tiene aproximadamente nueve meses de embarazo y va a tener a su bebé. Dice que le duele mucho y ha estado que se le rompió su fuente. No, pues pásenla. Vamos a operarla. Vamos al quirófano. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Oh, eres muy joven, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Te puedes bajar de ahí, Ana? Necesito que vayas al baño y te pongas una bata. Sí, sí puedo. Ok, ¿a cuál baño? Al que está aquí a la vuelta. Ahorita regreso, está bien. Ya me la puse, doctor. ¿Y ahora? Ven, necesito que te sientes aquí. Que te acuestes aquí para... No, ahí no, Ana. En la otra. Ah, ¿aquí? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo está tu bebé. Y es hora de que nazca. Sí, está bien. ¡Wow! ¡Qué enorme bebé tienes ahí, Ana! Está muy grande, doctor. Sí, Ana. Está muy grande el bebé. Y necesitamos operar ya. Los latidos de tu bebé cada vez disminuyen. Ven, vamos a operarte. Acuéstate ahí. Y ahorita... Y voy a ir haciéndote tu historial. ¿Tienes familia? ¿Y el papá del bebé? ¡Ay, el papá del bebé! No quiero saber nada nunca. ¿Por qué, Ana? ¿Qué pasó? No, no, no quiero saber nada. No, 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 no le digan a nadie, por favor. Ana, es muy importante que el papá del bebé esté presente. No, por favor, no. Él está enfermo. ¿Cómo que enfermo, Ana? Sí, él está enfermo. Está loco. ¿Y él te encerró, Ana? No sé, creo que sí. Por favor, no, 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 no le hable. Ana, es importante reportarlo a las autoridades. Por favor, no, no quiero problemas con nadie. ¡Adiós!